Bienvenidos a la fiesta de cumpleaños de la Galería Nacional de Londres, que ha cumplido 200 años el pasado 10 de mayo. La galería ha preparado un año especial lleno de exposiciones y eventos, empezando por la convocatoria de 200 creadores a participar de esta celebración. Y ahí estoy yo en medio de todo esto. En julio nos reunieron a 200 creadores en un pequeño encuentro en el centro de la galería. Gente de todas disciplinas, creando diferentes tipos de contenido, escritores, escultores, artesanos, publicistas, historiadores y no sé qué más porque no los conocí a todos. De hecho hablé como con 5 personas porque la ansiedad social. La Galería Nacional se dio cuenta que los tiempos han cambiado y que a pesar de que este museo es gratuito y abierto para todos desde sus inicios, es necesario nuevos canales que compartan con el mundo lo que hallarás ahí. Con este fin se les regala una membresía de un año con la cual podemos acceder a diferentes eventos, a charlas online y también algunos descuentos. Para empezar, durante el verano se estarán exhibiendo los National Treasures, es decir, 12 cuadros de los más famosos de la galería en distintas ciudades del Reino Unido. Tenemos el autorretrato de los 34 años de Rembrandt en Brighton, Venus y Marte de Botticelli en Cambridge. Tenemos la cena de Maús de Caravaggio en Belfast, el lago de los Nenufares de Monet en York. Y el último viaje del temerario de Turner en Newcastle Upon Time, que es donde yo vivo. Uno de los beneficios de ser miembro es que la entrada me costó 2.5 libras en vez de 7. Hola, aquí estoy en la exposición de Turner. Me dieron permiso de grabar, pero sin que las personas aparecieran, así que van a ver que está bastante vacío el lugar. Pero no está vacío, está lleno de gente, así que cuando no veía gente, grababa. Ahí me están mirando de cómo estoy grabando. Esta exposición tiene como centro un cuadro de John Mallore William Turner, conocido por ser uno de los más reconocidos paisajistas nacidos en Reino Unido. El cuadro en cuestión es el último viaje del temerario, o en inglés The Fighting Temerale, que retrata el enorme navío de guerra de 98 cañones, siendo remolcado para reparaciones tras una gran batalla, la Batalla de Trafalgar. Esta fue una de las batallas más importantes entre Francia e Inglaterra. Por eso, justamente donde se encuentra la National Gallery, está la Plaza de Trafalgar y su monumento conmemorativo al Capitán Nelson, quien dirigió esta operación de bloqueo. Al no haber fotografía en esos tiempos, las pinturas como estas representaban un gran simbolismo patriótico y tomaron mucha importancia. Tanto así que el billete de 20 libras tiene el retrato de Turner, acompañado por el cuadro del que hablamos. El resto de la exposición gira en torno a paisajes marítimos de Turner y otros artistas de la época, como Clarkson Frederick Stanfield y John Constable. Pero tiene su apogeo en el quiebre que significó este cuadro. Bajo un pacífico atardecer, un gran navío vuelve de su última batalla, remolcado por un moderno barquito a vapor. Acompañado por un cuadro muy distinto llamado Paz, Entierro en el agua, donde Turner, cambiando sus brillantes y activos colores, muestra el oscuro entierro de uno de sus amigos pintores, David Wilcox. Turner parecía tener un gran sentido de humanidad, ya que muchos de sus estudios y bocetos previos reflejaban las pérdidas humanas y el drama detrás de las guerras. A partir de 1820 se observa un cambio en las pinturas de Turner y otros paisajistas. Estas comienzan a incluir estelas de humos en sus horizontes, los barcos a vapor, trenes e industrias cambian el paisaje del Reino Unido y por ende inquietaron a los artistas de la época. Turner tiene una pintura donde muestra los efectos de la polución en el mismo Tómesis, el río vertebral de Londres. A partir de ahí la exposición nos muestra pinturas que señalan los cambios experimentados en la era de la industrialización. El vapor, el humo y el hollín se llevó las fuentes de trabajo de muchas personas que hasta entonces vivían de fabricar barcos como el temerario. La exposición termina con un registro fotográfico de un nuevo cambio en Reino Unido, las energías renovables, las que han dejado a su vez ruinas de antiguas extracciones de carbón en el paisaje, lo que a su vez se traduce en efectos sobre las personas, sus fuentes de trabajo y cómo perciben el entorno donde viven. No puedo más que recomendar esta exposición, sobre todo por su trabajo curatorial, que es la idea detrás de una exposición. Toda exposición cuenta una historia y tiene un mensaje. Les dejo invitados a visitar la Galería Nacional y a cualquier museo que tengan cerca. Espero hayan disfrutado este video y pronto les traeré más. Chau chau.